Gracias por ver el video 3-0 3-0 Mam nadzieję, że jutro w sobotę o 21.00 powtórzymy nasz sukces i będziemy się cieszyć tak samo jak po półfinale i że wrócimy do fotelu z złotym medalem, a następnego dnia do Polski. Tak, wiecie, można zainteresować jak G-Greng, a blokadu. Nie, już od Ciebie wzięłam paszport. Wzięłam od Ciebie paszport, tak by spokojnie, wszystko mało. Jakbyś nagrał klip, bo byś był raperem. Co to fajne? Co to fajne? Co, Sylwester? Co? Jeszcze raz. Tak, wczoraj. Ty ważna gierka. Zawsze jestem gotowy, to ty się nie rzucasz. Ja się rzucam i zrobię dziurę. Ja nie mogę. Na Sylwester. Ja nie mogę. A ty co? Taka kwaśna mina. Powiesz coś? Cześć. Cześć. Języka nie masz? Pomodoro. Jasny. Corazny. Jak się robisz? Jego mówisz? No. Nie wiem. Masz być chłopalna? Nie. Na, nie. Słuchajこんにちは. Doskonale już przyjęcie. Bo mówi, że bijemu. Dziękuję. Co rzeczywistości? Dzień dobry. Cześć. Vamos a hacer una práctica clásica en el día de la playa. En el final vamos a hacer algún tipo de activación con las cosas que tenemos. Vamos a hacer 10 minutos. 10 minutos. ¡Bien! 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 ¡Out! 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 ¡Inkraft! ¡Ah! Look 8 enni highway. Oh no en fini. 也是 muy bueno, me bien nos gusta. Todos cremos seriosos. Gracias a vosotros. Randy, gracias. ¡Gracias! Cześć To może usable Tu na nabót i tam esk Cześć Jestem Bartek 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 centrum Przede wszystkim, tak, gratulacje wielkie Szacu I wiedziałem, że ty mu chłopaków Wszyscy jesteśmy tak w unhappy rue Wielkie gratulacje i co? No hay más de 10 000 personas en la sala. Entonces, todos nos nos han deseguado durante cada apoyo. Si, 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 si. ¡Gracias por ver el momento! ¡Gracias por ver el momento en sus amigos! No tenemos que tener más oportunidades, pero para ser feliz. Así que siempre me ayudamos a la gente a la gente. ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Vamos a la gente. ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias por ver el tiempo! ¡No, no, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no me lo he dicho. ¡Ahora sí, no, 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 no! Sobre el tiempo. Ok, mam las alegría, nos hacemos uno juntos. Dienemos. ¿Qué vamos hacer con el grupo? No, yo. Yo también. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, licencio, licencio milionario. Dobra, co za tym mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Takich gąskich do domu. ... ... ... ... Pani 2 PS ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Hoy es muy importante para los pacientes. Los pacientes son buenos, si necesitamos, si necesitamos, si necesitamos, si necesitamos, si necesitamos, si necesitamos. No nos da la oportunidad de bloquear porque nos estamos preocupando y simplemente estamos pacientes. Prolongamos lo que posible si el bala no es buena. Y la última cosa, como dije ayer, necesitamos que se preocupen uno bala a un tiempo. No importa cuál es el resultado. Ellos pueden ir en dificultad. Incluso si están liderando, pueden volver. Fue en Francia dos días hace. Así que siga creyendo que nos vamos ganar hasta el final. No importa si estamos liderando, no importa si estamos bajando. 1-0, 2-0, no importa si estamos bajando. No importa. Simplemente continúe a jugar, punto por punto. Ajuda a los demás en la corte. Ajuda energía. Ajuda a todo lo que tienes para ayudar a tu compañero. Si necesitas ir para un bala, dos balas, diez balas para jugar todo el juego. Ok? ¡Tie! ¡Tie! Vamos a comenzar como dos días atrás. ¡Pues qué va! ¡Gracias! 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 ¡No voy, jafeten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La asamblea es el formulario. ¿Crees que cada uno tiene un billet? ¿Crees que cada uno tiene un billet? ¿Crees que cada uno tiene un billet? No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ta!!! ¡Tak jeje! ¿Qué es lo que 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 es? ¡Listro de Europa! ¡Listro de Europa! ¡Adivamos! Aquí? No, aquí. ¡No me pongo de suerte, no llego a nadie que no la música! ¡Dónde está escrito en la larga, yo no llegué a la riqueza! ¡Pero de suerte, 30 minutos! ¡Gío, mirato! ¡Ostras! o no o no o no o no deyece como milión de monas o no ¿se fue el mundo no me ¿sabes? no no me 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!